El pasado 4 de agosto el Banco de la Vivienda dio apertura a su programa Cultivarte en el municipio de Sonzón. El programa Cultivarte es un programa de apoyo a la comunidad enmarcado dentro de la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social de la vivienda, cuyo objetivo es generar espacios propicios para que los niños y niñas y adolescentes manejen de manera adecuada su tiempo libre mediante el desarrollo de actividades lúdicas, culturales y artísticas. Tenemos básicamente cuatro espacios fundamentales. Uno es una ludoteca en la cual les ofrecemos a los niños la oportunidad de esparcimiento, de que aprendan jugando, de que formen valores, de que se diviertan y que vayan desarrollando sus habilidades artísticas y culturales. Tenemos una sala virtual dotada con 30 computadores con acceso a internet en la cual los niños y los jóvenes pueden atender a sus áreas escolares, utilizar las redes sociales, implementar otros juegos y fundamentalmente utilizar las técnicas modernas de la comunicación para mejorar sus conocimientos y desarrollo. Tenemos una aula de proyecciones en la cual se van a hacer presentaciones de cines, foros, ciclos de películas. La idea es que haya continuidad en las actividades y que puedan servir de formación y complemento a las actividades culturales y formativas de los niños y los jóvenes. Y una sala de expresión que nos parece muy importante en la cual trataremos de fomentar las artes plásticas, la pintura, la escultura como un área importante de la expresión artística de las personas. Este programa fue instalado en el Centro de Convivencia Ciudadana y será de acceso público y gratuito para toda la comunidad. El banco tiene actualmente ya seis cultivantes en Antioquia y 28 a nivel nacional, incluyendo uno en Centroamérica. Escogimos a Sonson por ser uno de los municipios a los cuales la vivienda a través de nuestra marca actual y antes con la trayectoria de Banco Cafeterio y Bancafé, pues hemos estado vinculados por mucho tiempo. Es uno de los municipios más importantes de Antioquia y encontramos en la administración municipal, en el señor alcalde y en los demás miembros del gabinete, una muy buena acogida para este programa. Es fundamental aunar esfuerzos entre la propuesta de vivienda, la administración municipal y la comunidad para el éxito de Cultivo Arte. Por su parte, el alcalde Dioselio Bedoya exaltó este programa, el cual llega a complementar el trabajo que se ha venido adelantando en el municipio en lo relacionado a la educación, el arte y la cultura. Esta es una apuesta más hacia ese Sonson Ciudad Universitaria y Centro del Conocimiento. Esta administración, como muchas de las anteriores, pero le han apostado, le hemos apostado seriamente. Hoy quiero decirle a la vivienda, gracias, mil gracias por confiar en nosotros y por entregarle este otro templo del conocimiento, para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestra gente tenga donde formarse, donde prepararse para el futuro. Para la implementación de este proyecto fueron invertidos más de 120 millones de pesos, cofinanciados por la entidad bancaria y el municipio.